El universo es un vergel de vida. Estos miles y miles y miles de millones o billones de planetas que la ciencia oficial dice que son áridos y estériles. Pero como a mí no me tienen que convencer de lo que yo ya estoy convencido, os diré que el 29 de marzo de este año una serie de astrónomos han detectado algo bastante extraño en la bóveda celeste. Algo que anteriormente no había sido visto, no lo habían detectado, no se habían percatado de ello. Algo muy curioso. Y es ni más ni menos que una serie de extrañas señales provenientes de diversas partes del universo. En diversas partes del universo están apareciendo estas señales. No son visibles a simple vista. Solamente son detectables, de momento, por dos grandes telescopios. Concretamente el telescopio de Parkes y el telescopio de Udmost. Que están situados en Australia. Están en el cono sur del planeta. Lo que están recibiendo del universo son ni más ni menos que enormes e inmensos fogonazos. Como veis ahí. Una intensidad enorme. Enorme. Lo que ocurre es que la velocidad de esos fogonazos es tan rápida que son prácticamente indetectables. Los fogonazos que han detectado tienen una velocidad que les hace durar de entre 0,65 milisegundos y 42 milisegundos. Si cogeis un segundo y lo dividís en mil partes. Y de esas mil partes cogeis 0,65. Pues eso es lo que duran esos fogonazos. En algunos casos. La intensidad de esos fogonazos es, como he dicho antes, enorme. Llega a ser incluso millones de veces más potente que cualquier objeto conocido en nuestro universo. Lo que pasa es que es tan rápido que no se ve. No es detectable. Estas conclusiones de estos extraños y misteriosos flasazos o fogonazos. Han sido publicadas por la Universidad de Cornell en Estados Unidos. Concretamente en Nueva York. En este estudio ha trabajado una larga lista de astrónomos. Un montón de ellos. Nos hemos puesto en el vínculo. El vínculo de donde está este informe. En la parte donde se describe el vídeo en YouTube. Y en Mundo Desconocido, en la web. Allí figura ese grupo de astrónomos. Y por supuesto el descubrimiento. Pero lo más interesante de todas estas indagaciones. Sean unas declaraciones efectuadas por uno de estos astrónomos. El doctor Matthew Bales. Este es un profesor de la Universidad Tecnológica de Sinsburg. Él dice lo siguiente. Y fijaos lo que dice un astrónomo de corte oficial. Dice la más extraña de las explicaciones. Es que se tratase de transmisiones alienígenas. Literal. Y fijaos que él dice. Extraña. No utiliza imposible. Quiere decir. No es que diga que es la más imposible de las explicaciones. Sino que dice que es la más extraña. Que no tiene por qué ser la más improbable. Lo cierto es que todos estos flasazos. Parecen ser muy abundantes. Provienen de todas las partes de la bóveda celeste. Por todos los lados. Además tienen una frecuencia errática y repetitiva. Se repiten. Es como si estos flasazos. Llevasen información. Llevasen datos. Alguna forma de mensaje. Mensaje. Mensaje de otros mundos habitados. Quizás. Tal vez esos flasazos sean. Balizas en el espacio profundo. Que indican una ubicación de este. Como faros en el océano cósmico. Que diría Carl Sagan. Intentando dirigir. A aquellos grandes. O esas enormes naves. Que cruzan las vastas inmensidades del espacio. Todo esto se desconoce. Posteriormente se pensó que era una interferencia atmosférica. Alguien decía. Y dijo. No, no. Eso es una interferencia atmosférica. Que están recibiendo nuestros radiotelescopios. Se hizo un estudio al respecto. Y se descartó. No, no. No son interferencias atmosféricas. Para nada. Algo hay en el espacio profundo. Que está emitiendo estos inmensos flasazos. Quizás hemos estado buscando durante decenas de años. Señales de radio. Y lo que realmente teníamos que haber buscado. Era señales de procedencia lumínica. Microseñales. Microseñales que como micropuntos envían informaciones. De momento lo que hay es un gran desconcierto por parte de la comunidad científica. Es que sencillamente desconocen la fuente y su naturaleza. No saben a qué obedece todo esto. Yo desde mi punto de vista. No descarto que pueda obedecer algún tipo de cuerpo totalmente desconocido. O que no teníamos constancia de ello. Similar a los púlsares. Pero si tuviera que decantarme. Pensaría que ese tipo de flasazos. Provienen de civilizaciones lejanas. Que utilizan la luz. Con una gran potencia o energía. Y que esa luz nos está llegando a nosotros. Después de millones de años. En los cuales ha estado cruzando el espacio. Lleva un mensaje esa luz. Son microbalizas. Tal vez las utilizan las naves para dirigirse hacia puntos concretos. No lo sé. Pero sí que sospecho. Que detrás de este descubrimiento. Hay algo muy importante de fondo. Ya veremos. Y vamos a dejarlo aquí. Como siempre decimos sin más. Desde mundodesconocido.es Nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.